Estad puntual política conmigo y me quiere perjudicar a mí es una cosa, pero que vos distribuyas un archivo de prueba o que rompas evidencia o que la manejes mal para hacer dinero o para perjudicar a alguien y que terminen otras personas lastimadas, me parece que es contrario a la ética que corresponde a la defensa de cualquier derecho, no solamente los derechos humanos, sino los derechos integrales totales. O sea, me parece una barbaridad decidir que alguien debe ser eliminado porque se te antoja y sin que pueda ejercer un solo derecho en referencia de lo que haces, me parece que no tiene nada que ver con nada, digo. O sea, no tiene nada que ver con nada, es una locura. Bueno, te paso ahí con el área de justicia. Por favor. Sí, que yo seguramente te pueda estar con esas cosas que yo. Por favor, por favor, te agradezco. No, por favor. Que tengas buen día.